Se acabó, se acabó Me voy con otra mujer, que me quiera de verdad Me voy con otra mujer, que me quiera de verdad Se acabó, se acabó Quien te quería, te lo juro que ya no te aguanto más Se acabó, quien te quería, no te pongas a rogar Se acabó, quien te quería, no te pongas a rogar No, que no Me retiro de esta bella soltería Compañeros, este chavo se les va Me retiro de esta bella soltería Compañeros, este chavo se les va No quiero que malentiendan Es que me voy a casar No quiero que malentiendan Es que me voy a casar Chiquitada No quiero que malentiendan No quiero que malentiendan No quiero que malentiendan No quiero que malentiendan ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!